Hola queridos amigos, sean nuevamente bienvenidos en esta oportunidad de comentarles que estamos en la presentación de este increíble dispositivo como es el Samsung Galaxy S23, en este caso en mis manos tengo el Samsung Galaxy S23 Ultra un dispositivo realmente premium, un dispositivo realmente top te cuento que Samsung, y vas a estar viendo algunas imágenes, ha hecho un evento bastante lindo acá en el Valle de la Luna un lugar icónico en la ciudad de La Paz, donde hemos podido disfrutar obviamente de la presentación formal de este dispositivo y de toda la familia S23, sin embargo la noche ha sido espectacular porque hemos tenido la oportunidad de probar el zoom de este dispositivo que como sabes son 100x, realmente una calidad impresionante y principalmente lo que significa el modo de Neitorafig que es el modo nocturno de este dispositivo, realmente es un dispositivo que esperemos tener en el canal muy pronto para poderte traer un review mucho más detallado, pero déjame decirte que realmente nos ha dejado espectacularmente sorprendidos porque es un dispositivo que vale la pena tenerlo en las manos y probarlo no olvides seguirnos en nuestro canal, nos vemos en un siguiente video, bye!